Dime por qué te aferras en mentir Si ya no me quieres pues no hay pedo Dime y se termina aquí No creas que vas a herirme Cuando intentes decirme Que ya no sientes nada y no quieres saber de mi Pero eso sí te vas a arrepentir Te vas a acordar de todo lo bonito que te hice sentir No me vas a olvidar y sé que llorarás Porque va a pasar el tiempo y no me vas a superar Me vas a pedir que vuelva Pero será muy tarde Estarás mordiéndote las uñas y serás culpable Me dirás al diario que me extrañes yo volver Mi madre te pondrás a pistear Tratando de olvidarme No, 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 ya no insistas No, 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 no regreso No, no, no Me perdiste y a tu tiempo se acabó Y se te acabó el tiempo Quintita Aquí sigo Julián Álvarez Y con los niños Ángela Me vas a pedir que vuelva Pero será muy tarde Estarás mordiéndote las uñas y serás culpable Me dirás al diario que me extrañes yo volver Mi madre te pondrás a pistear Tratando de olvidarme No, 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 ya no insistas No, 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 no regreso No, no, no Me perdiste y a tu tiempo se acabó No, 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 ya 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 no,